He quedado sin el interno Se está viniendo para arriba, no lo has quedado Si lo se, por eso me he quedado sin el interno Estoy haciendo el motor de Chuck Y Nathan muere Está conmigo ¡Ahhh! ¿Cantigo el guíner y Sanji? Sí, sí, sí No, 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 no ¿Cómo va? Y Nathan ha muerto Y los tres estamos heridos Vale, el guíder ha terminado todos No, no, no ¿Vale el Chuck? ¿Vale el Chuck? La que esta abierta, esta no es, esta es la otra que esta... No, pero abre esa igualmente, la ahorita se muestra el tiro. Abre, abre. Se muestra el video, la verdad. Esa la tienes ahí, pero no llegas, tío. Ah, esta un toque. No, no esta un toque, no esta un toque todavía. Ay, le he asaltado sin querer. Esta está abierta. Tú, te esta dejando el lado malo. Me tengo que ir por un vestido, eh. En línea recta, tienes que estar. En línea recta. Es que no es lo mismo. De esa puerta a la derecha. No te puedo hacer nada. No, porque me estaba persiguiendo a mí. No, porque me estaba persiguiendo a mí. Muy buena. Qué reparto, eh. Estoy ya. De encima. Estoy ya menos. ... Gracias.